Un sujeto de iniciales A y O M, tras ser sometido a juicio, fue condenado a la pena de 20 años de presidio efectivo, esto tras ser encontrado culpable de los delitos de violación impropia y abuso sexual en carácter de reiterados. Según se explicó, durante el proceso judicial en su contra, los actos de connotación sexual tendrían por víctima a una menor de 14 años, quien habría sufrido vejámenes por parte de este sujeto entre el mes de julio de 2019 y enero de 2023 en la comuna de Aysén. El fallo del Tribunal de Juicio Oral de la región fue unánime para condenar a este sujeto, que deberá cumplir la pena de cárcel impuesta de manera efectiva en algún centro de reclusión de la región. Que se condena al acusado ya indibulizado a sufrir la pena única de 20 años de presidio mayor a su grado máximo, y la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena. Por su responsabilidad como autor de los delitos reiterados de violación impropia y de abuso sexual, en contra de una persona menor de 14 años de edad, en grado de consumados, previsto y sancionado los artículos 362 y 366 del Código Penal, cometido en fecha no presida entre el mes de julio 2019 y el 17 de enero de 2023 en la Comuna de Aysén. La pena de cárcel otorgada al imputado viene acompañada de una serie de inhabilitaciones, como por ejemplo, estar sometido a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de su condena, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucre una relación directa y habitual con menores de edad. La sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal. Esta sujeción consistirá en informar a carabineros cada tres meses de su domicilio actual el incumplimiento de esta obligación configurada a la conducta establecida en el artículo 496, número 1 del Código Penal. Además, impone la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucre una relación directa y habitual con personas menores de edad. Dado el delito y la pena otorgada, no es posible que el acusado acceda a beneficios. Por ello, deberá cumplir íntegramente su condena en régimen privativo de libertad. A los 20 años de cárcel otorgados como condena, se le deberán descontar aproximadamente 400 días, lo que equivale al tiempo que el detenido ha permanecido privado de libertad, pues se encontraba en prisión preventiva desde el pasado 17 de enero de 2023. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el Registro Nacional de ADN de condenados.